El día de hoy, según la información, un problema con una de las máquinas bloqueó el voto de algunos de los electores, indicando que las personas ya habían enviado una boleta. Sin embargo, al parecer, todo se trató de un error y el problema ya fue resuelto. Aún se desconoce qué provocó la falla. Y con el desarrollo del proceso electoral, varias denuncias se dieron a conocer y en Georgia, organizaciones como Galeo han estado ayudando a la comunidad para solventar problemas y reportar irregularidades. Establecemos contacto en vivo con Kiarina Parisi, quien está con el director de Galeo, con detalles de la jornada hasta esta hora. Adelante, Kiarina, cuéntanos. Así es, Amanda y amigos de Univision, Galeo se ha encargado durante varios años a tratar de buscar la manera de que las personas se inscriban y tengan el mayor conocimiento acerca del proceso de las elecciones, pero también de estar muy pendientes acerca de irregularidades. Estamos con Jerry González. Jerry, llegó el día. ¿Cómo se ha desarrollado hasta este momento el proceso? Pues hemos estado bastante desocupados esta tarde con las personas ya saliendo del trabajo, pidiendo información donde ir a votar. Y también unos pocos problemas que hemos tenido. Los apellidos de los latinos se complejan muchas bases de datos y por eso hemos ayudado a bastantes personas con todo este tema para asegurar que sí pueden ir a votar. ¿A estas personas se les ha podido resolver la situación? La mayoría de las personas que hemos hablado con ellas, sí. Podemos ir hablando con el condado, trabajando con el condado, para asegurar que las personas sí puedan ejercer su voto en las máquinas o en veces provisionalmente porque hubo un poco más complejo el problema. Hablábamos también acerca de una situación que se presentó en una escuela con un cartel que se habría colocado. Para que nos cuenten un poco. Sí, en Burkmar, en el condado de Gwinnett, Burkmar United Methodist Church, había un sign que dice que no era el sitio para votación, pero en efecto sí era un sitio de votación. El condado dice que no sabe nada de eso. Vamos a pedir una investigación porque ha habido latinos que nos llamaron que fueron negados el voto por eso. ¿Esto se hace una denuncia directamente con la Secretaría de Estado? ¿Cómo se evalúa esto? Vamos a evaluar eso y tratar de trabajar con el condado para asegurar que hagan una investigación y qué es lo que ocurrió en esa situación. Ese es un problema que vimos ahora, pero nos llamaron y ojalá los latinos regresen para votar ahí. Otra interrogante que existe es las personas con ciudadanía que pueden votar pero que viven en otros países. ¿Cómo hicieron para ejercer su derecho? Sí, el proceso es casi completo para ellos porque las balotas tienen que llegar antes de las 7 en las oficinas de elecciones para que cuenten los votos. Pudieron pedir y votar por correo en esa situación. Muchísimas gracias y se les recuerda a toda la comunidad que si aún tienen dudas antes de que cierren los centros de votación pueden comunicarse igualmente con Galeo para establecer todas estas situaciones y denuncias que se puedan presentar. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Kiarina. Bueno, y ya los candidatos presidenciales pusieron fin a sus campañas.